Hay preocupación por el tema del alcohol al volante, de esto venimos hablando desde hace ya varios días y la verdad es que no cesan la cantidad de incidentes viales cuyos protagonistas están totalmente alcoholizados. Atención con los videos y las imágenes que te vamos a mostrar ahora y todo lo que te vamos a contar porque son hechos que se han producido aquí en la provincia de Mendoza. Arrancamos con el primero. Este es un hombre de 30 años, sufrió heridas y se encuentra internado luego de protagonizar este accidente. Miren cómo quedó el vehículo con este terrible accidente en el departamento de Las Heras. Ocurrió cerca de las 3 de la mañana en Perú y Santa Fe, esquina de Las Heras. La víctima, de quien no se ha informado de la identidad, arrojó 1.07 gramos de alcohol en sangre. ¿Qué dice la policía? El hombre manejaba el auto por calle Perú cuando por causas que todavía no han podido esclarecerse pierde el dominio del mismo y termina impactando contra el árbol. Al producto del choque, la víctima quedó atrapada en el habitáculo y debió ser rescatada por bomberos voluntarios del departamento de Las Heras. El personal del servicio de emergencias coordinado asistió a este conductor, le diagnosticó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, politraumatismos varios y una herida cortante en la frente. Fue trasladado al hospital central donde quedó internado en terapia intensiva. Las actuaciones del accidente quedaron en manos de la oficina fiscal de Las Heras. Un video de una de las cámaras del lugar. ¿Qué dicen los vecinos del barrio, los vecinos de la zona? Parecía una explosión porque arrancó el cantero, chocó contra una columna de cemento, prácticamente el destrozo fue total. Los vecinos totalmente conmocionados por lo que pasaba. La preocupación por este automovilista que venía a esta velocidad por esa zona, accidente que pudo terminar en tragedia. Fíjate que fue muy alta la velocidad con la cual termina impactando contra el árbol, eso también determina la gravedad de las heridas que este hombre ha sufrido. Bueno, lo decíamos, está internado entonces en terapia intensiva y no es el único hecho de alcohol al volante de las últimas horas. Porque también vamos a hablar de otro episodio que comentábamos en nuestros títulos, de un hombre que iba ebrio con casi 3 gramos de alcohol al volante. El conductor borracho conducía su auto por las heras en contramano hasta que se encontró de frente con un móvil de la policía, cuyos efectivos lo hicieron parar de inmediato. Al hablar con él, inevitablemente percibieron el olor al alcohol que emitía, le hicieron el testeo y se confirma la sospecha, 2.92 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que supera casi 5 veces el límite máximo permitido por la ley Mendoza. Sí, escuchaste bien, 2.92 gramos de alcohol en sangre, el móvil patrullaba por calles Independencia el 25 de mayo, donde cerca de las 5.20 de la mañana de hoy se encontraron de frente con un Toyota Corolla que circulaba en contramano. Por esta infracción el hombre y el auto fueron llevados a la comisaría 16 para ser notificados de la falta, circulando a contramano en una situación verdaderamente muy grave que no pasó a mayores, pero que pudo terminar en una verdadera tragedia. 3 gramos de alcohol en sangre es una situación gravísima la que protagonizó este conductor. Lo que está pasando en nuestras rutas y caminos. Vamos a hablar de la ley de tránsito, los cambios que están reclamando distintos legisladores. Bueno, primero, la inhabilitación de manejo hasta un año en caso de reincidencia. La asistencia de infractores a los cursos de conducción responsable. Y por último, la facilitación del uso de alcoholímetros en municipios. Están pidiendo que cada municipalidad de la ciudad de Mendoza, en puntos estratégicos, tengan el alcoholímetro para poder registrar los grados de alcohol de aquellos conductores en estado de ebriedad. Estos son los cambios que se proponen en la ley de tránsito. De todas formas, es inevitable y se impone una necesidad de un cambio de conciencia social. El tema del alcohol al volante y subyace otro más, además, el de otro tipo de sustancias que hoy por hoy no se miden, no se pueden mesurar, pero verdaderamente son muy preocupantes, como puede ser marihuana, cocaína y otras sustancias. De personas que por ahí salen de una fiesta, habiendo ingerido alguna pastilla y se piensa, tal vez, esa persona que va a conducir que esto no altera sus condiciones y sus reflejos. Algo hay que hacer, algo queda claro. Hay que tomar determinaciones con respecto a los conductores en estado de ebriedad aquí en la provincia. Un tema no menor, un tema que provoca a diario accidentes que terminan en tragedia, familias que lloran una víctima, personas que quedan internadas con el costo que le implica al gobierno de la provincia. Ya lo hablamos también con el ministro de Salud, Montero. Aquellos conductores en estado de ebriedad que son protagonistas del accidente, se tienen que hacer cargo de los costos y los gastos de los hospitales públicos.